Hola, bienvenidos a Blue Vídeos. Estos son los 10 animales marinos más rápidos del mundo. Número 10. La orca. Velocidad máxima 55 km por hora. La orca, nombre científico Orsinus orca, es una especie de cetáceo odontóceo que perteneciente a la familia Delfinidae, Delfines oceánicos, que habita en todos los océanos del planeta. Es la especie más grande de delfinido y la única existente reconocida dentro del género Orsinus. Este cetáceo posee una complexión robusta e hidrodinámica. La especie, como característica distintiva, posee una aleta dorsal muy larga que llega a medir hasta 1,8 metros en los machos y presenta una coloración blanca y negra que se distribuye de manera particular, la cual es propia de cada individuo y permite distinguirlo de los demás. La orca puede nadar con rapidez, pero no se sumerge muy profundo. Usualmente avanza a una velocidad de 5 a 10 km por hora, pero puede alcanzar velocidades máximas de 40 km por hora. Según el libro Guinness de los Récords, la máxima velocidad registrada en un cetáceo fue de 55,5 km por hora en una orca macho, cuya longitud estimada oscilaba entre los 6,1 y 7,62 metros, el 12 de octubre de 1958 en el Océano Pacífico. Número 9. Pez volador. Velocidad máxima 60 km por hora en el aire. Se encuentran en todos los océanos, especialmente en las cálidas, aguas tropicales y subtropicales. Su característica más sorprendente es el tamaño de sus aletas pectorales, inusualmente grandes, que le permiten volar y planear por distancias de más de 50 metros. La mayor duración registrada ha sido de 45 segundos, teniendo en cuenta que los exocétidos adultos miden solo unos 30 centímetros. Esta capacidad va mucho más allá de los simples saltos fuera del agua. Los peces voladores alcanzan velocidades en el aire de 50 a 60 km por hora, como un caballo que no es de carreras a máximo galope. Estas distancias y velocidades son posibles gracias al rápido batir de sus aletas, unas 50 veces por segundo. La ventaja final de este mecanismo es una mayor posibilidad de escape ante predadores. Número 8. Atún rojo o azul. Velocidad máxima 64 km por hora. El atún azul, o nombre científico Tunus tinus, también llamado atún de aleta azul, atún rojo o cimarrón, es una de las especies de atún en la familia Escombridae. Es muy conocido como atún rojo del Atlántico, atún rojo gigante para aquellos individuos que superan los 150 kilogramos y formalmente como atún. El atún rojo es originario de ambas orillas del Atlántico, tanto la occidental como la oriental, y también del mar Mediterráneo. Ya está extinto en las aguas del Mar Negro y del Mar Caspio. Puede llegar a alcanzar velocidades de 64 km por hora. Número 7. Escombridos. Velocidad máxima 75 km por hora. Los escombridos, nombre científico Escombridae, son una familia de peces persiformes. Incluyen los atunes y bonitos. Algunas de las más importantes y familiares especies de peces alimenticios. Hay 55 especies en 15 géneros. Presentan dos aletas dorsales y una serie de pequeñas aletas accesorias o pinas entre las aletas anal y segunda dorsal y la aleta caudal que está fuertemente ahorquillada y es rígida. La primera aleta dorsal y las alas pélvicas están normalmente retraídas dentro de cavidades del cuerpo. La longitud varía entre especies. De 20 cm en la caballa isleña a casi 4 metros y medio. Registrado en un inmenso atún de aleta azul. Número 6 Pez dorado o lampugna, en inglés Mei Mei. Velocidad máxima 92,6 km por hora. El pez dorado o lampugna, dorado delfín, perico o en inglés Mei Mei, que son palabras de origen hawaiano, es la especie Corifaina hipurus, un pez marino de la familia Corifainidos o peces delfín, distribuido cosmopolita por todos los océanos del mundo en aguas tanto tropicales como subtropicales. Es una especie oceanódroma marina, que vive cerca de la superficie normalmente entre 5 y 10 metros de profundidad, llevando a cabo larguísimas migraciones. Su cuerpo es delgado y largo, lo que les convierte en velocísimos nadadores, pudiendo llegar hasta los 92,6 km por hora. Número 5 Pez peto o sierra golfina. Velocidad máxima 97 km por hora. El peto, sierra golfina o en inglés Wahoo, de nombre científico Acantosibium solandri, es una especie de peces de la familia Escombridae en el orden de los persiformes. Los machos pueden llegar a alcanzar los 250 cm de longitud total, es decir 2 metros y medio, y los 83 kilos de peso. Pueden llegar a nadar a velocidades de hasta 97 km por hora, siendo uno de los peces más rápidos del planeta. Número 4 El pez espada Velocidad máxima 100 km por hora. El pez espada, emperador o aguja palá, es una especie de pez persiforme de la familia Sifilidae. Son grandes peces predadores altamente migratorios, caracterizados por su pico largo y aplanado, diferente del de sus parientes, los marlines, que es cónico. El pez espada constituye la única especie perteneciente a la familia Sifilidae, y su pez que es un deporte popular. Son estilizados y tienen la característica de perder todos sus dientes y escamas en su etapa adulta. Alcanzan un tamaño máximo de 4,3 metros y un peso de 540 kilos. El récord de la International Game Fish Association corresponde a un espécimen de 536 kilogramos, capturado en 1953 en Iquique, Chile, donde es conocido como albacora. Número 3, el marlín, velocidad máxima 110 kilómetros por hora. Son nadadores rápidos que viven en la mayor parte de los mares cálidos, alcanzando velocidades cercanas a los 110 kilómetros por hora. Son muy similares a los peces vela, de los que solo le diferencia su aleta dorsal de menor tamaño. Al igual que ocurre en el pez vela, los huesos nasales de la mandíbula superior se prolongan formando una espada larga y redondeada. El marlín alcanza un peso máximo de unos 630 kilogramos. Número 2, pez vela, velocidad máxima 110 kilómetros por hora. En distancias cortas, el pez vela de color azul metalizado es uno de los peces más rápidos del mar. Puede llegar a alcanzar hasta 110 kilómetros por hora según estudios realizados gracias a su cuerpo hidrodinámico y musculoso. Tiene una cola rígida en forma de C idónea para la velocidad y su alta atleta dorsal o vela. Corta el agua como la hélice de los barcos. El hocico se estrecha hasta terminar en una punta muy afilada. Se alimenta de peces y calamares y suelta sus huevos en alta mar. Con sus 3 metros de largo y sus 100 kilos de peso es además uno de los animales más elegantes del océano. El pez vela llega a alcanzar una velocidad de 30 metros por segundo lo que supone unos 109 kilómetros por hora. Y número 1, el tiburón maco o marrajo. Velocidad máxima 124 kilómetros por hora. El tiburón maco es un tiburón muy activo de fuerza descomunal y gran velocidad. Según pruebas recientes el maco puede llegar a alcanzar velocidades punta de más de 124 kilómetros por hora lo que le otorga el puesto del animal más rápido del océano puesto que anteriormente se atribuía al pez vela con sus 110 kilómetros por hora. El secreto de tal potencia y velocidad es su perfecta hidrodinámica, su potente masa muscular, su aleta caudal en forma de media luna y el hecho de ser homeotermo lo cual triplica su potencia muscular permitiéndole además realizar arranques bruscos. Dicha combinación de fuerza y velocidad les confiere a estos animales la capacidad de saltar muy alto fuera del agua al igual que lo hace el tiburón blanco. Dichos saltos suelen realizarlos cuando está prendido en un anzuelo de pesca durante los cuales puede alcanzar entre 6 y 8 metros de altura. Y ese fue el tema de hoy si te gustó el video por favor dale like y si aún no estás suscrito suscríbete estos blue videos y adiós hasta la próxima. Chau!